Habitantes del Planeta Gamer Habitantes del Planeta Gamer Aquellos bárbaros A ver, pulsa Ah, mantén pulsado, órale, eso no me lo sabía Sás Sáquese Sáquese Y Y Y X Y sin manita Y Ah, ahí me equivoqué, era Era Y y le di X Pero aquí sí es X, tómala En las tripas Un tripoide Un tripoide Vamos a darle al gordito Déjate venir gordito Sás Sás X Que bonito Se ve eso Me gustan esos Esos Esas cinemáticas Saben Ah, 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 ah Espera, espera Espera gordito No te, no te me alevestes gordito No te me alevestes gordito Y X Y Y Y ya Y ya Ah, ah, ah Tranquilo, tranquilo De repente De repente Se me olvida Con cuál es con el que se cubre Me quedé con los botones Del Shadow of Mordor Y Y de repente Se me está olvidando Se me está olvidando Un poquito Como se juega Este Rise Son of Rome Solo en cines Sás ¿Qué? Suéltame mi espada Suéltame mi espada Se me atoró la espada En el pecho del cuate ese Eh Reunamos la fichera De la defensa cuarta Y derribemos la torre de la cadena Aquí hay algo Agárralo Marius Marius Bros Agárralo Nuevo pergamino Recogido Muy bien Ahora ¿Para dónde? Ahora ¿Para dónde? Recojamos lo que queda De la decimicuarta Definitivamente Al agua no puedo ir Ni Pepe Vámonos por acá Entonces Entonces Vámonos de este lado ¡Fu! Trepa Marius Yo sé que pesa mucho tu armadura Nunca me he puesto una armadura De esas que usan Pero Supongo que sí pesan Yo supongo que sí pesan Oh Uno en la cabeza Y se le vieron los calzones Al tipo Tenemos uno Hasta los cuentan Los desgraciados Hasta los cuentan Pulsa B Para esquivar flechas Es la mejor opción Ante las flechas Bueno Bueno ¿Te fijas qué reflejos? Qué reflejos Reflejísimos Reflejísimos Vámonos de aquí Vamos sobre estos tipos ¡Fu! Arqueritos Arquerito Dime tú Toma 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 Sácate las babas Sácate las babas Llega el otro por atrás Claro Claro Sabía que ibas a llegar Bola de montoneros No saben pelear limpio ¿Verdad? Y X Ejecución De Marius Bros Así es como pelea Marius Vamos Dos Tres ¡Fu! No sé qué Qué sucede Cuando se les pone La calaquita roja Qué diferencia tiene Cuando se les pone roja Cuando se les pone Normal No sé si tenga algo que ver Ahora para acá Ahora para acá Eso es Marius Tú dales las órdenes Dales las órdenes A los muchachos estos No esperabas eso ¿Eh Romano? Aplastado por tu propia Toro ¡Sáquese! Oh mira Qué bonito Qué bonito Mira puedo agarrar lanzas De estas ¡Ah! Es que he pasado Dos de lanza ¡Qué pasados de lanza! Me atacaron Cuando estaba agarrando lanzas ¡Paz! 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 Y luego hay dos panzoncitos ¡Sáquese! 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 ¡Uno! Y... ¿Y ya? ¡Oh! ¡Qué patinzote le metí al gordo! ¡Ja, ja! Hasta la fuerza de los patines se te aumenta cuando estás así ¡Oh! ¡Ah! ¡Aguanta! 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 ¡Gordito! ¡Aguanta! ¡Gordito! ¡Oh! Le cortamos la yugular Sirve que así ya no comes tanto ¡Gordito! ¿Sabes? Le sacamos ahí Los tacos que se chuen en la mañana A ver Bárbaro ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Ejecución de Marius ¿Este lado? ¡Oh! Tranquilo Tranquilo muchacho ¿Qué no sabes que estamos chupando a gusto? Y... ¡Oh! Aquí pura matazona Hacia la brava ¿Se fijan? Soy un ejército de un hombre Un ejército de un hombre Entre uno solo O sea yo Como en todos los juegos ¿No? Entre uno solo Se puede echar a 10, 20, 30 Los que le pongan Porque esa es la magia De los juegos de video Que te hacen super poderoso Igual que en las películas Pues vente papacito Déjate venir ¡Ah! Mira Yo que me quería cubrir Pero bueno ¡Oh! ¿Qué tan caso? Muérete tuyo ¿Por qué? ¿Yo por qué? Yo todavía estoy sano y fuerte ¡Eh! ¡Suéltame mi espada! ¡Suéltame mi espada! ¡Desgraciado este! ¡Orpanzón! ¡Ábrete! ¡Oh! 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 ¡Áquela! ¡Áquela! ¡Hilachas! ¡Oh! ¡Oh! Deja de la panacota ¡Vas a ver! ¡Sas! ¡Sas! ¡Babitas! ¿Para qué las quiero? ¡Babitas! ¿Para qué las quiero? ¿Ahora? ¿Y ahora? ¡De este lado! ¡Corre, Marius! ¡Corre, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Hombres! ¡Escuchadme! ¡Nuestra flota ha sido destruida! ¡La playa está en manos del enemigo! ¡Nuestros hombres se bonitan en el agua! ¡Debemos retroceder! ¡Centurión! ¡Ah! ¡Baboso! ¡Deben estar muertos! ¡Deberíamos retroceder! ¡Hay punto de reunión! ¡Ahí llega! ¡Nadie se esperaba esto! ¡Los auspicios eran buenos! ¡Los auspicios eran buenos! ¡Aguantad! ¡Hasta que me diga! ¡Ah! ¡Me alcanzó a dar el desgraciati! ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Sabrosote, verdad! ¡Te crees muy sabroso! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Yo los voy a salvar, muchachos! ¡Ya sé que mataron a su centurión! ¡Pero yo! ¡Yo voy a ser el responsable de ustedes a partir de ahora! ¡Dos! ¡Uh! 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 ¡Y ejecución doble, por favor! ¡Ejecución doble! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Ejecución doble! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Agarro unas lanzas de estas por si nos hacen falta más adelante A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tranquilos ¡Mola de montoneros! ¡Están viendo que soy súper poderoso y no me tienen miedo! ¡Ah, mira! ¡Doble! ¡Sin querer! ¡Sin querer queriendo! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Sí, conmigo, muchachos! Agarro de estas Y... Agarro de estas ¡Ah, no! Solo puedo llevar cuatro, al parecer Solamente cuatro ¡Vamos! ¡Para arriba, para arriba! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! Por aquí, por aquí, por aquí ¡Sí, por aquí! ¡Vamos! ¡Ya le están corriendo estos maricas! ¿Aquí qué? ¡En formación! ¡En formación, muchachos! Pulsa A para bloquear las flechas ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vientos! ¡Corran, corran, corran! ¡Ah, qué! ¡Vamos, siguen a Marius! ¡Ahora yo soy el bueno! ¡Ahora yo soy el sabroso de la tropa! ¡Sí entienden eso! ¡Sí entienden eso! ¡Yo soy el macho alfa ahora! ¡Híjole! ¡Vienen un resto por atrás! Yo tengo que ir para acá Y algo tengo que hacer aquí Brincar Muy bien Perfecto Ahora ¡Vamos! ¡Dos! ¡Oh! 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 ¡Escudazo! ¡Espadazo! ¡Y! ¡Ah, qué la chistosa! ¡Vamos! En una nalgada con la espada Perfecto Una nalgada con la espada Un escudazo ¡Vientos! Y Para rematar ¡Exacto! Muy bonito Muy bonita muerte Felicidades, mono No había visto a alguien morirse tan bonito como tú Y se quedó sin manita Se quedó sin manita Tengo manita, no tengo manita Tengo manita, no tengo manita ¡Vámonos! ¡Fu! 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 ¡Pack! ¡Pack! Caray, yo pensé que lo iba a tirar Pero no lo tiré Al parecer Ejecución doble, por favor Gracias ¡Gracias! ¡Gracias por todo, muchachos! ¡Sí! ¡Espérate! Yo aquí soy el chido Se te olvida, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya lo subí? Creo que ya ¡Ah, no! Falta del otro lado Falta del otro lado ¡Vamos! 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 ¿Listo? ¿Listo? Listo ¿Ahora puedo agarrar lanzas aquí? No, porque ya tengo cuatro Y al parecer solamente puedo llevar cuatro Y se me dejaron venir estos fulanos A ver, yo voy, yo voy, yo voy Por ese de allá Por ese de allá Hay que matar a este Al parecer los arqueros Ahorita son prioridad Son prioridad los arqueros ¡Oh! 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 ¡Ah! No, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! Y como ya es costumbre en mí Como ya es costumbre en mí Otra vez olvidé poner el El cronómetro Sí, es costumbre en mí Porque Siempre se me olvida Siempre se me olvida Pero ahorita lo pongo Ahorita lo pongo No pasa nada No pasa nada Déjenme echo a estos Cuates de aquí Oye, estos ya están más pesados ¿Eh? Estos ya están más pesadotes Y toma Y toma Y tómala El que sigue ¡Oh! ¡Tómala, person! ¡Tómala! A ver, panzón Ah, que no te... Ahí está ¡Oh! Ejecución al panzón Se me atoró Se me atoró mi espada En sus lonjas Se me acaba de atorar Mi espada En sus lonjas A ver, vamos ¡Ay! Este no lo puedo esquivar Así Y así Y babitas Y bracito Mira, ahí se queda con cara de ¡Ja, ja, ja! ¡No me doy mi brazo! ¡No manches! ¿Qué pasa esto de lanza? Sí, pobre tipo ¡Uah! 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 O sea que cuando se pone rojo Definitivamente no lo puedo No lo puedo esquivar Mira, así Pero así sí puedo ¡Zaz! 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 Creíste, creíste Que te ibas a escapar de mí ¿Verdad? Te creíste El gran bárbaro Pero no Pero no Aquí hay uno Aquí hay uno que viene Hay que echarnos a este Porque es arquero ¡Uah! 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 Creo que ahora sí Me va a ser más difícil Calcular el tiempo Porque Definitivamente No sé cuánto tiempo Llevo de juego No sé cuánto tiempo Lleve de juego Pero Trataré de calcularlo Lo mejor posible A ver si Si no me paso A ver si no me paso Hijo de su madre Hijo de su mamacita ¡Mátalo! ¡Mátalo! Así con ejecución Para que nos llene la sangre Y Oh Justo lo que ocupábamos Sangrecita Sangrecita Ah No Y este Si este panzón Me la quita Estás viendo Que me la acaban de dar Panzón Oh Que bonito Ya le decía Estos panzones Oh Aguanta Panzón Oh Que la chistosa Espérate Y Sin brazo Y ¿Ves? Soy el Jackie Chan De la De la lucha Greco-romana Soy el Jackie Chan De la lucha Greco-romana Si bien Mira Listo Ya quedó ¿Qué pasó? Espérate Espérate Tengo que ir por aquellos Se me olvida Que tengo que ir por estos Tengo que ir por estos Son prioridad ahorita A ver Espérate Que estoy matando a este Y Y Y Y Y Listo El Bruce Lee De la lucha Romana Nada más me falta Sacarles el corazón Como Bruce Lee ¿Qué? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver Anímense Anímense Hay para todos Hay para todos Perfecto Aquí hay para todos No se preocupen Déjenme pongo Déjenme pongo El cronómetro A ver que A ver que sale A ver si alcanzo a Bien Ya tumbamos la torrecita Quiero pensar Quiero pensar Que llevo aproximadamente Unos No sé Eh Poco más de 15 minutos La verdad No tengo ni la menor idea Ahora si me nortie Ahora si me nortie Ah mira Todavía quedaron barcos Yo pensé que los habían destruido todos Oh y ese escudo que tengo Está bueno Está bueno Está mejor que el que tenía No de nada chavos De nada chavos Para eso está acá la banda Ya saben Ya saben que para eso estamos De nada De nada Ahora soy el perrón Soy el sabroso Soy el papá De los pollitos Puta les echaron a los de al lado Mientras hablábamos Mientras nosotros hablamos Se echaron a los de al lado Si vieron Yo acá dando mi Mi discurso Bien vocacional Y mientras se jodieron A los de al lado Pobres almas En desgracia Vamos gente Vamos Vamos Cañangas Ya se armó La cachetona Vámonos Vámonos de aquí Sobres Todos Levántate No es hora de dormir Vámonos Vamos 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 a darles En la torre A esos hijos De la panacota Denles Denles ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh 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 ¿Me mataron? Volver a intentar Volver a intentar Volver a intentar ¿Cómo está eso de que? ¿Cómo está eso de que me mataron? No sé qué pasó aquí No tengo Ni la menor Idea de qué pasó aquí Pero Pero Creo que tenía que esquivar eso Y no lo esquivé Por andar Viendo a los que se quedaban dormidos Mientras corrían Así como ese Mira Se quedó dormido Hay gente que no sabe Cuando hay que Luchar ¿Saben? Oh Bueno Nos están lanzando Cosas que no deberían de lanzarnos Entonces Tengo que esquivar esto Y esto Muy bien Oh 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 aguanta Ah no Pero ese sí me tenía que tocar Ese sí me tenía que tocar Tranquilo Marius Tranquilo Reacciona Reacciona Date unas cachetadas Para reaccionar Está viendo a todos sus hombres muriendo Pero me vale un cacahuate Porque yo vine por mi venganza Mira Ese se quedó dormido también Bola de holgazanes Levántense Ayúdenme a pelear Tú 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 Cometiste un grandísimo error ¿Sabes? Sáquese 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 Y En la yugular En la yugular En la yugular No Ese no era así Bueno Sangre por favor Sangre Gracias Sangre 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 A ver Oh Y ya tengo sangre Ahora experiencia Por favor Vámonos 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 Un poquito de experiencia Gracias Gracias Y Hum 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 Es que llegan de a dos los montoneros Mira Muerte doble Escudazo a uno Espadazo al otro Ah lo esquivó Desgraciado What's up What's up Se metieron con el Bruce Lee De las cachetadas romanas Oh Espérate gordito Espérate No De hecho Fíjense que ni siquiera baja tanta sangre el gordito este Toma gordito Toma Sáquese Paz 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 Oh Tranquilo gordo Tranquilo Oh Oh Se están enojando estos gorditos Vamos Y Y Y Esto Muy bien Y esto A ver gordo Oh Oh ya lo tengo todo sangradote Ya vieron Todas las rajadotas que ya le hice Le hice sus buenas rajadas a este gordito Vamos 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 Oh Que la chistosa Espérense 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 Ese si me bajó un poquito de sangre ¿Saben? Y Sin manita Uh El huesito Se ve bien curioso ese huesito No manches Ah Ándele Ándele Si así se ven estos juegos O sea Se le ve el huesito Pero Hacen el juego Que no caiga en lo asqueroso Si se dan cuenta Si se dan cuenta Lo hacen de tal forma Que no caiga en lo En lo sangriento O sea Si se le ve el huesito Pero así Que tu digas Se le salieron las trimpas Cuando le rajaste la panza O algo así No De hecho nada de eso Nada de eso A ver Ya me imagino Ya me imagino Si sale un God of War Para Playstation 4 Como va a salir Porque si este juego Se le ve el huesito Si en el God of War De Playstation 3 Se le salían las trimpas Al mono En este No me quiero ni imaginar Como se le va a salir Todo el menjurje A los malos Cuando los estés matando Vamos 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 Aquí me paro Y aquí hago esto Ah Me dieron un flechazo Mientras estaba distraído Eso no se vale Listo Vamos En marcha Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Ah Se echaron a uno Vamos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno 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 Dos Uno Uno Oh Oh Tranquilos Tranquilos Uno Dos Uno Dos Ahí vienen Vamos 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 Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Ya llegamos Hasta aquí llegamos Y como los desbloqueo Como los desbloqueo A ver Pero si ya llegamos Ahora como le hago A ver Tengo que seguir aguantando aquí Dice que tome la barricada Pero No entiendo Ya no avanza más el mono O sea Ahora que tengo que hacer Ahora que tengo que hacer Ya no avanza el mono A ver A ver A ver A ver A ver Tengo que esperar a que se les acaben las flechas O O como Ah mira Es así Oh Ok 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 Ya Ya vi como Así Y Listo Sá Súbense A todos Mira Ah Falta uno Denle ese Todos Sobres de él Lo acribillamos Perdón 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 Aquí me atoré un poquito Porque no supe como le decía Si Tuérzanselos Tuérzanselos Con confianza Con confianza Y ya Y ya Y ya Vamos 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 Subo Subo Perezoso Aquí hay un escudito De esos raros Y vamos A defender la barricada Claro que si Marius Pero Eso va a ser En el siguiente capítulo Porque por el día de hoy Yo me tengo que despedir Yo espero que les haya gustado Este nuevo capítulo De Rise of Rome Perdón Que me haya atorado Que me haya atorado un poquito Pero No lo entendía Yo espero que les haya gustado No se olviden de dejar su like Su comentario Si les está gustando Esta serie de Rise of Rome Y Los veo la próxima Chao Chao Chao